vamos llegando a nuestro programa de hoy martes que rico que ya estamos acá levantaditos conectados a través de ovmradio.com y también a través de nuestra aplicación de nuestra página en Facebook estamos en este momento haciendo nuestra transición para poder transmitir también en nuestras páginas personales pero que rico que ya están con nosotros buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que vayas a ver esta transmisión para nosotros siempre es un gusto poderte tener con nosotros como amanecieron como van mis amados oyentes donde quiera que se encuentren hoy que rico que todos dejen saber por favor nos pasen la voz de donde están desde donde están viendo nuestro programa y que puedan enviarnos unos saluditos que sería lindo verdad poder saber de ustedes y tenerlos acá como invitados especiales y cordialmente saludarlos cada mañana como lo tratamos de hacer en nuestro programa estamos haciendo en este mismo instante nuestra conexión con claudia pinzón page página abierta y oficial donde compartimos en vivo nuestra programación pero obviamente desde la página de ovm es que estamos haciendo todo este proyecto estando obviamente conectados con la plataforma de ovm radio que es nuestra emisora que nos respalda que nos acompaña un abrazo para la linda familia enríquez en la ciudad de miami y para todos mis compañeros de trabajo que ya los extraño muchísimo hace rato que no nos vemos con este tema de la pandemia no hemos podido volver a viajar y estar juntos aunque ellos allá comparten con todo el protocolo y con todos los cuidados correspondientes de hecho tengo un anuncio importante para ser ahora de entradita ya que estamos conectados todos y viene precisamente del ministerio que cubre ovm radio estamos hablando de one vision ministry para muchos de ustedes no es nuevo que se que se enteren por ejemplo que ellos tienen este ministerio no solamente en radio también tienen los servicios en donde comparten la palabra con las personas que quieren ir se reúnen cada quince días en las instalaciones de ovm radio los pastores enríquez eddie e ilene quienes se unen para llevar palabra de dios lo están haciendo también con todos los protocolos correspondientes por la pandemia y este sábado a las seis de la tarde estará llevando la palabra nuestra querida pastora ilene enríquez a quien estamos invitando pues a que ustedes la acompañen va a ser este sábado el servicio están tomando todas las precauciones para el bienestar y salud la recomendación es si puedes asistir este sábado seis de la tarde llevar tu tapabocas van a tener desinfectante de manos máscaras extras por si alguien se le olvida guantes para seguridad y comodidad será un servicio donde se reúne la familia es un grupo pequeño no crean que es un grupo enorme donde van a estar en peligro habrá palabra de fe de esperanza esto va a ser este sábado veintitrés de enero a las seis de la tarde celebraremos juntos a Jesús en el estudio de ovm radio que está ubicado en la ciudad del doral veintidós dieciocho nordwest y la ochenta y dos avenida la preciosa ciudad del doral y creciente porque el doral cada vez que uno va por lo menos nosotros que no vivimos allá cada vez que vamos vemos cómo va crece y crece así que esperan que las personas puedan llegar a tiempo y también si puedes asistir a esta reunión que va a ser el sábado confirmar la asistencia ya que va a haber refrigerios al final de la reunión esta es una invitación de one vision ministry cobertura de ovm radio y las instalaciones de ovm se convierten en un lugar hermoso donde varias familias van se reúnen comparten la palabra de dios comparten un pequeño refrigerio y sobre todo personas que en este momento no tienen una iglesia o que de pronto no se están congregando seguido por cuestión de la pandemia les da miedo asistir a grupos grandes bueno este es un grupo pequeño y con un amor que ustedes de ahí no se van a querer volver a ir porque la verdad que el amor que transmiten los pastores enríquez es demasiado lindo he tenido la bendición y el gusto de ser invitada para llevar la palabra allí nos hemos reunido ya un par de veces hemos tenido nuestros libros y son una familia hermosa después terminamos todos comiendo algo rico allí es muy bonito así que si tú quieres asistir por primera vez a la reunión que tiene one vision ministry es este sábado seis de la tarde por favor llevar todo lo que se necesita mascarilla guantes van a tener ellos también todo desinfectado todo sucede en los estudios de ovm radio voy a repetir la dirección 22 18 northwest la 82 avenida en la preciosa ciudad del doral esa es mi primera información para el día de hoy la segunda información tiene que ver con un programa especial que vamos a hacer hoy un podcast que estaremos haciendo en vivo a las tres de la tarde hora de miami nos estaremos reuniendo a través de estos medios preciosos de comunicación con elen y esta servidora donde estaremos llevando a cabo el resumen de lo que fue la rueda de prensa con la familia montaner ricardo montaner camilo su yerno evaluna no estuvo presente que es la hija de ricardo montaner que canta sencillamente tiene una voz angelical pero si estuvieron mau y ricky los hijos de ricardo montaner y estuvieron hablando sobre el exitazo que ha sido el tema amén una canción que nació en plena pandemia una canción que unió las voces de toda esta talentosa familia y por primera vez grabaron esta producción todos unidos y como ellos fueron impactados no solamente como el público recibió este tema en una semana más de un millón de views en youtube sino también lo apropiado del tema en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia de muertes de enfermedad y de tantas cosas que está pasando el mundo en este momento como que esa canción fue un refrigerio espiritual un bálsamo si quieres saber más detalles de la vida de ricardo montaner de sus hijos cuál de ellos se casa con quien se casa que va a pasar musicalmente con la familia montaner no se pierdan el resumen hoy a las tres de la tarde dos de la tarde centro con ovm radio estará esta servidora junto con elaine enríquez compartiendo todas esas noticias que pudimos ver de cerca ya que ovm radio fue invitada al cubrimiento de esta rueda de prensa así que estamos sobre todo agradecidos por eso que pudimos ser parte de la rueda de prensa no se pierdan hoy la información si no tienes mucho que hacer tres de la tarde conéctate con la emisora vamos a estar acá en facebook live y por favor acompáñanos vamos a pasar un tiempo genial y mi tercer y último anuncio de este momento tiene que ver con nuestro programa primera temporada de historias de impacto nuestro querido fabián nava estará con nosotros mañana compartiendo su trágica historia porque ha sido de verdad una historia muy difícil la que le ha tocado vivir a fabián nava un joven porque es una persona joven empresario donde tenía toda su vida organizada funcionando su propia empresa de camiones tenía gente trabajando para él una familia linda esposa hijos nietos su suegra que es fiel oyente de nosotros y de repente se infecta del COVID-19 pero no le fue como a muchos que quizás tienen ese dolor de cuerpo un poquito de fiebre pero se están en la casa dos semanitas y se recuperan y listo no a él fue muy mal tuvo primero que todo bueno falta de oxígeno que fue lo que lo llevó finalmente al hospital y de allí cuando lo iban a intubar la primera vez le dio un stroke un stroke que lo dejó con medio cuerpo paralizado y muchas otras cosas que él nos estará contando de primera mano luego tuvo que ser intubado por segunda vez y está vivo para contar la historia es una historia muy muy triste porque nos deja ver lo peligroso que puede llegar a ser el COVID en una persona y por otra parte nos deja ver el poder de Dios que con fe y con oración intercesión y teniendo obviamente haciendo la voluntad de Dios podemos salir adelante del COVID aunque lleguemos a ese nivel tan grave como es estar intubados tener un stroke no poder caminar no poder hablar y tener que volver a empezar de cero ayer tuve la dicha de hablar con él en una entrevista previa que hago a mis invitados antes de ir al aire para conocernos y la verdad que él con mucha humildad me dijo me cuesta trabajo incluso hablar más fuerte todavía no tengo la voz que yo tenía antes las dos intubadas le han afectado parte de su garganta y como si fuera poco todavía depende muchísimo de la ayuda de su familia tiene los efectos todavía de parte de lo que de las secuelas que deja el COVID y por otro lado las secuelas que deja un stroke así que bueno vamos a conocer mañana a Fabián Nova y como él Nava a través Nava o Nova ya ahora no me acuerdo si es Nava o Nova Nova creo que es está pues aquí con nosotros mañana en vivo y en directo a las cinco y treinta de la tarde no se lo pierdan por favor bueno vamos avanzando ya el reloj marca las siete de la mañana diez minutos estás escuchando un día a la vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio hoy es martes ya diecinueve de enero para el año dos mil veintiuno y la palabra de hoy nuestro versículo del día está en Lamentaciones tres veintidós y veintitrés Lamentaciones tres veintidós y veintitrés dicen lo siguiente y leo versión reina valera por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias y el versículo veintitrés dice algo que me encanta gracias por lo de Fabián Nava que ya me corrigieron lo tengo lo escribo a veces tan rápido que yo misma ni me entiendo la letra Fabián Nava gracias a la muñeca por corregirme entonces vamos otra vez Lamentaciones tres veintidós veintitrés por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad que lindo poderle decir a Dios gracias Dios porque hoy estamos estrenando una nueva misericordia son nuevas cada mañana porque grande es la fidelidad de nuestro Dios ese es el Dios al que nosotros le servimos ese es al Dios al que nosotros estamos orando todos los días en este programa un Dios que cada mañana con no nos consume con su furia verdad porque Dios de pronto estaría cansado de ver tantas cosas que se ven acá en la tierra Dios que está viendo todo el panorama que ve tanta violencia tanta maldad tanto desorden tantas cosas que pasan acá en la tierra yo creo que él nos hubiera podido consumir y acabar este mundo hace muchísimo tiempo pero nunca decaen sus misericordias y el segunda la segunda parte del versículo es la más hermosa nuevas son cada mañana esas misericordias y grande es su fidelidad así que por favor guárdalo en tu corazón guárdalo en tu mentecita y cada vez que estés atravesando alguna situación recuérdate de Lamentaciones tres veintidós y veintitrés vamos avanzando tengo un par de saludos hasta ahora para regalar tengo aquí a Elvis Fernández a quien le mando un abrazo y gracias Elvis por estar con nosotros déjanos saber desde dónde estás conectado en qué parte del planeta y también tengo un saludo especial para Gabriel Aldaba desde Oxapampa Perú quien se ha unido a la transmisión de nuestro programa y también Margarita Espina a quien le mando un fuerte abrazo Margarita gracias por reportar sintonía vamos a orar padre en el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias por esta nueva oportunidad primero de vida que nos das el hecho de poder abrir nuestros ojos respirar podernos sentar en la cama levantarnos y estar trabajando ya es un regalo tuyo es una misericordia nueva la que estamos estrenando todos nosotros esta mañana señor te damos gracias por las horas de descanso que tuvimos por esas horas de sueño donde pudimos desconectarnos de desconectarnos de todas quizás nuestras preocupaciones nuestras angustias nuestros temores gracias por las personas que podemos dormir plácidamente porque sabemos que hay personas que no pueden dormir que tienen ansiedad ataques de pánico están trasnochadas están con insomnio tienen dolor tienen banquera están enfermitos señor así que hoy nos levantamos orando también por esas personas que no pueden dormir que están un poco ansiosas que tienen miedo que tienen ataques de pánico ansiedad y que están de pronto tristes han perdido seres queridos están atravesando momentos complicados señor hoy oramos por todos y cada uno de ellos gracias padre porque hoy nos recuerdas a través de lamentaciones que tus misericordias son nuevas cada mañana y que por esa misericordia todavía no has terminado con nosotros nos estás dando una oportunidad de vida a todos los que hoy estamos acá despiertos y levantaditos señor porque cada minuto alguien está muriendo en el mundo cada segundo alguien muere en el mundo no solamente por covid el covid es una de las cosas que causa muerte pero mucha gente con cáncer infartos problemas gravísimos de salud señor así que el hecho de estar hoy vivos es un motivo de agradecimiento nunca antes habíamos valorado tanto el poder respirar solos cuando sabemos que tantas personas están con asistencia en este momento de oxígeno cuando están en este momento en un coma inducido con un ventilador señor eso sí es triste y eso sí es preocupante señor porque no es fácil ni estar conectado ni salir del ventilador ni salvarse de ese episodio dios mío así que con muchísimo respeto en esta mañana oramos por todas las personas en el mundo que están conectadas a un ventilador que están en coma inducido que están tratando de despertarlos y tienen esa lucha por regresar quieren sacarse los tubos tienen que a veces amarrarlos a la cama para que no se hagan daño dios mío que situaciones tan tan tristes y tan dolorosas para la familia para el paciente para los mismos doctores y enfermeras tener que ver todas estas estas situaciones y sobre todo tantas personas muriendo en el mundo por el cobi señor nosotros llevamos diez meses orando y suplicándote que se acabe ya esta pandemia sabemos que no es en nuestro tiempo todo sucederá en tu tiempo perfecto pero si te rogamos para que ya se pueda empezar a ver el freno a esta pandemia sea a través de las vacunas sea a través de la medicina señor de los recursos que tú estés permitiendo porque eres tú el que le da señor la sabiduría a esos químicos a esas personas que se sientan en laboratorios día y noche a probarlos los medicamentos para que estas vacunas funcionen señor antes con esta emergencia se puede hablar de vacunas damos gracias a ti por la sabiduría y por el talento y don que le has dado a todas esas personas a todas esas personas que trabajan en laboratorios porque la verdad son unos duros nosotros por favor no seríamos capaces de hacer nada si no es porque ellos están capacitados y tú se los permites yo si vivo muy agradecida por esas vacunas aunque hay gente que dicen que no que eso es una nos están matando y que controlando y tantas cosas que dicen yo sí creo que tú lo estás permitiendo con un propósito y el propósito es parar esta pandemia porque si no se vacuna la gente va a ser muy difícil pararla por nosotros mismos por eso oramos por un milagro por eso oramos para que tú tengas de nosotros misericordia señor y que puedas empezar a bajar ya esta pandemia señor ya hay países que están empezando a hacer su vida normal porque ya han podido controlarla pero hay países de latinoamérica y como nosotros acá en eeuu estamos terriblemente mal con el tema de la pandemia ayúdanos papito dios guía a las personas que tienen que tomar las decisiones de la distribución de la vacuna de cómo están haciendo todo distribución del oxígeno señor escuchaba ayer que en brasil y méxico la gente se está muriendo porque no hay tanques de oxígeno están agotados entonces no es solamente la falta de camas sino también la falta de oxígeno padre provee por favor todo lo necesario para todas estas personas que necesitan urgentemente ser atendidas por el COVID padre seguimos orando por todos los doctores por todas las enfermeras voluntarios asistentes todas las personas que trabajan en clínicas consultorios centros médicos hospitales señor oramos por ellos y su bienestar el bienestar de su salud y de su familia señor seguimos orando por estos héroes que han entregado su vida entera su talento hasta su vida porque muchos han muerto contagiados por este COVID terrible señor ten piedad de nosotros ten misericordia de nosotros permite que las personas que se recuperan del COVID queden bien señor como nuestro querido Fabián como Leonardo y como tantas personas que en este momento todavía tienen secuelas y ya han pasado meses pero todavía se sienten cansados les falta aire tienen diferentes cosas señor damos gracias a ti por los que se sienten perfectamente bien y sobrevivieron del COVID sin ninguna consecuencia después ni tuvieron ninguna otra efecto señor gracias mil de verdad gracias mil por esas personitas y permite que ellos ahora se cuiden y puedan promulgar esto y promover que esto es serio que esto no es una gripita cualquiera es que me dio una gripita y me duele todo no esto te puede matar es tan sencillo como eso así que dios mío damos gracias por las personas que se han salvado y pedimos consuelo para todos los que hoy están tristes porque sus familiares amigos han muerto gracias al COVID-19 señor estamos unidos con ellos en ese sentir en ese luto en esa pérdida en esa tristeza que puede dejar la muerte de un ser querido señor con cualquier enfermedad no solamente con el COVID padre ten misericordia te lo pedimos de todo corazón seguimos orando por la familia por el trabajo por las finanzas oramos por nuestros niños jóvenes adultos oramos señor por nuestros abuelitos oramos señor por nuestros padres por nuestros hijos por nuestros nietos y bisnietos oramos por toda nuestra generación señor para que podamos seguir cuidándonos podamos seguir adelante oramos por trabajo señor por finanzas para que en medio de toda esta pandemia podamos llevar el pan nuestro de cada día señor a nuestra casa a nuestra familia sigue ayudándonos con ideas creativas sigue ayudando a los que están inventando negocios a los que están creando cosas nuevas para poder subsistir señor ayúdalos respáldalos te lo pedimos con todo nuestro corazón y abrimos esta cadena de oración con acción de gracias y también rogándote por la vida de todas estas personitas señor que yo voy a mencionar oramos por francisco lópez quien está en el hospital muy delicado en su salud estamos orando por alguien aguileta que perdió a su mejor amigo al alejandro fernández murió por kobe 19 su mejor amigo y ahora la esposa de alejandro y su familia tienen kobe señor oramos para que tú los protejas y los guardes y ali señor dale esa fuerza y calienta su corazón tras la pérdida de su amigo señor ayúdalo a recuperarse oramos por todos los que están de luto en esta mañana también oramos por fabián señor para que se recupere al 100% del stroke y de todo lo que kobe ha dejado en su cuerpo también oramos por la señora laura que está entubada armando continúa en el hospital ayer lo iban a entubar ya última hora decidieron no hacerlo señor hemos orado muchísimo por él y por tantos pacientes y te damos gracias si lo salvaste de esa entubación oramos por augusto que continúa en coma inducido por marixa que tiene cirugía el próximo 21 por joana por mónica césar que tienen kobe en orlando también oramos por nuestros países señor por la seguridad de nuestros países por las caravanas que vienen para eeuu desde centroamérica estamos orando padre también por la toma presidencial mañana acá en eeuu es un día muy importante en esta nación señor te pedimos que protejas a todos esa guardia nacional que está en washington y que están protegiendo este país en este momento todos esos militares señor ayúdalos y protégenlos a ellos también porque ellos también están en riesgo señor de cualquier ataque del enemigo a esta gran nación lleva con bien al presidente trump a donde quiera que vaya él va a ser de los pocos presidentes en la historia que no va a estar en la entrega de su de su mando señor va a marcar la historia en varias de varias maneras pero entre ellas el no quedarse ni reconocer que tiene que entregar su cargo es una tristeza porque muestra un poco el orgullo que hay todavía en su corazón pero estamos orando para que tú trabajes en él trabajes en su corazón en su vida con su esposa con su hijo señor que los lleves con bien a donde quiera que vayan y que tú sigas haciendo la obra que comenzaste en el padre santo porque él merece como todos nosotros ser tratados de la misma manera como tú eres paciente con nosotros señor yo sé que eres paciente con él y con muchos más así que oramos desde ya por el señor joe biden por la vicepresidenta de este país la señora harris oramos para que mañana sea un día especial en los eeuu y sobre todo oramos para que no haya violencia ni ataques que tengamos que lamentar señor permite que todo transcurra de una manera tranquila y que los 100 primeros días de el nuevo presidente yo sé que es muy difícil cumplir todo lo que se promete pero dale sabiduría rodearlo de personas sabias inteligentes temerosas de ti y que él pueda tener un corazón transformado al igual que su señora al igual que la vicepresidenta y su esposo oramos por la conversión de ellos señor y que ellos puedan reconocerte como tu salvador como su salvador para que pueda haber un cambio poderoso no solamente en este país sino en la vida de ellos es mi oración y estoy segura que la oración de muchos de nosotros te lo pedimos padre santo gracias por escuchar todas nuestras necesidades y gracias por contestar cada una de ellas en su momento perfecto te amamos te bendecimos y en el nombre de jesucristo oramos en esta mañana amén y amén una bendición poder orar una bendición poder levantar unos minutos de intercesión en medio de tantas cosas que estamos viviendo mientras otras emisoras quizás están tocando música y hablando de farándulas chismes etcétera nosotros aprovechamos el tiempo y hacemos lo más importante lo que dios nos manda hacer orar sin cesar o sea orar y no parar y eso lo que hacemos acá en nuestro programa todos los días el reloj ya marca las 7 de la mañana 25 minutos 7 25 buenos días a todos los que van llegando el y castillo desde santa argentina está llegando acá a saludarnos pidiéndonos por ideas creativas para su vida y es la oración para ti el y para todos los que están sin empleo todos los que se han retirado en este tiempo que tengan ideas nuevas que hagan nuevos negocios que hagan nuevas cosas para que les vaya bien en todo de verdad es nuestro anhelo rápidamente voy a repetir el versículo del día a beneficio de los que se acaban de conectar por la misericordia de jehová no es y no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grandes tu fidelidad lamentaciones 3 22 y 23 es la palabra del día de hoy y también quiero mandar saluditos a gabriel aldaba desde oxapampa perú margarita espina y también el y que los saludamos con las saludamos desde salta argentina un abrazo para todos ellos y gracias por conectarse con nosotros si tú quieres recibir un saludito por supuesto con mucho gusto lo puedo hacer pero me tienes que escribir acá en el chat del programa por cierto ninfa nuestra voluntaria le doy un abrazo y un beso grandísimo porque ella me ayuda y me facilita el escribir acá mientras yo estoy haciendo el programa muchísimas gracias ninfa dios te bendiga y te multiplique con venta de muchas casas porque ella es nuestra realtor consentida ya en miami así que que vendas muchas casas refinancias muchas casas y dios te pague de esa manera tu servicio hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos ser buenos mensajeros en el siglo que estamos viviendo en popular en una manera popular para frases de la biblia el mensaje de jim peterson una un utiliza el mensaje que cada vez aparece la palabra bíblica evangelio cada vez que nosotros hablemos de mensajeros de ser de llevar el mensaje estamos hablando de la palabra evangelizar no se necesita que tú o yo seamos pastores sacerdotes sacerdotisas evangelistas así pues con título para poder llevar un mensaje de esperanza el mensaje de esperanza lo podemos llevar todos yo puedo darle un mensaje de fe y de esperanza a mis hijas no necesariamente tengo que ser una líder espiritual solamente con tener fe con saber que quiero lo mejor para mis hijas yo puedo llevar a ellas un mensaje de esperanza las buenas nuevas estamos viviendo tiempos muy duros muy difíciles qué bueno poder nosotros hacer ese balance si las noticias son terribles trágicas tristes pero qué bueno que tú de tu boca saques un mensaje de esperanza qué bueno que un día quizás no lo hagas todos los días en vez de escribir y compartir cosas tan pesadas en las redes sociales te compartas algo bonito pongas un pensamiento no necesariamente tiene que ser un versículo pero algo lindo algo que le llegue a las personas que cuando alguien visite tu página diga mira qué lindo lo que puso hoy Jenny mira qué lindo lo que compartió Claudia hoy me lo voy a llevar lo voy a postear en mi página porque tenemos esa facilidad hoy en día no como en el tiempo de Jesús que se paraban en las calles a predicar verdad hoy tenemos radio televisión tenemos las redes sociales tenemos todo tipo de plataformas para poder expandir y llevar el evangelio a todas las naciones nosotros somos ahorita bendecidos y privilegiados de poder contar con toda esta alta tecnología así que las buenas nuevas son verdaderamente el mensaje que toda persona necesita en un mundo como hoy las familias creyentes son llamadas a experimentarlo juntas y compartirlo en cualquier cultura que vivan tú puedes compartir y mucha gente tiene en sus casas grupos de oración otros no se pueden ya reunir por la pandemia pero se reúnen en grupos para rezar para orar es lo sé porque me lo comparten entonces que qué lindo de tantas horas que tiene el día poder sacar un poquitico ya sea para orar ya sea para mandar un mensaje a alguien ya sea para sentarte en tu celular y sí que rico que puedas testear y mandar un whatsapp pero qué tal si mandas por un whatsapp una cosa bonita un mensaje lindo hoy en día hay tantos recursos que podemos utilizar la primera noticia que los discípulos en el tiempo de Jesús hicieron circular por todas partes fue la resurrección de Jesús algo que era tan tras tan trágico una muerte que fue tan triste que dolió tanto como fue la muerte injusta de Jesús que ya todos sabemos la historia todo lo que él tuvo que vivir antes de llegar a la crucifixión no había mejor noticia que contarle al planeta entero que Jesús había resucitado tal como lo había prometido Jesús antes de morir le habló a sus discípulos y les dijo no tengan miedo yo voy a morir pero voy a resucitar y al tercer día voy a regresar pero como buenos humanos a veces nos falta creer a veces Dios dice no te preocupes yo te voy a sanar y tú dices será verdad si será cierto que Jesús sana si será que Dios hace milagritos o no o será que eso solamente en la época de la biblia pues no acá hay más de uno que somos un milagro caminando que estuviéramos bajo tierra hace rato pero Dios nos ha sanado de diferentes cosas entonces hoy nosotros así como los discípulos tuvieron ese trabajo en su época de compartirle al mundo entero la buena noticia de la resurrección de Jesús las familias de hoy nos podemos unir con una larga fila de mensajeros que proclamamos que Jesús no está muerto que Jesús está vivo y que está sentado a la diestra del padre dice Mateo 28 6 la realidad de esa resurrección hace que sea creíble todo lo demás que Jesús anunció sobre sí mismo sobre Dios y sobre el amor por los pecadores sobre el perdón y sobre la seguridad de la vida eterna en fe en él Jesús no solamente vino para sanar para bautizar gente para limpiarle los pies a los discípulos para hacer milagros él vino también para limpiar nuestros pecados y darnos un regalazo un regalazo yo no sé cuál sea el mejor regalo que tú has recibido en tu vida quizás ha sido el mejor esposo que Dios te dio el mejor carro el mejor trabajo el mejor salario yo no sé yo no sé como dicen mis nietos argentinos yo no sé qué será lo que has recibido pero para mí el mejor regalo ha sido conocer a Jesús y tenerlo en mi corazón después de Jesús mi familia mis hijas mi esposo obviamente son un regalazo pero para mí Dios en mi corazón ha significado todo es el antes y el después es cambiar mi estructura mi vida mi manera de vivir de pensar de comportarme yo no soy la Claudia de antes Claudia ha venido cambiando porque Dios ha venido trabajando en ella en su carácter en su en todo en todos esos defectos y fallas y debilidades que tenemos porque yo no soy la única todos necesitamos a Dios y qué lindo poder hoy decir Jesús también ha resucitado en mi corazón apasionados nosotros por esa noticia de que Jesús no está muerto ha sido un efecto de verdad importantísimo para nosotros los seguidores de Dios el poder llevar el mensaje de salvación poder abrir las casas hoy en día y reunirse para hablar del plan de salvación poder hablar a través de estas redes sociales y decir sabes que Jesús no está muerto está vivo está vivo y está escuchando tu clamor está triste porque tú estás triste está alegre porque tú estás alegre está sufriendo de ver cómo muere gente pero está haciendo un plan para sacarnos de esta pandemia nosotros como seguidores de Dios necesitamos pasarle a los demás este mensaje la gente hoy día está temerosa están asustados están paralizados que la pandemia que me contagio y si me muero y qué va a pasar con mi futuro qué va a pasar me quedé sin trabajo no tengo con qué pagar de pronto yo estoy sana mi esposo enfermo qué voy a hacer es la gran pregunta del millón qué vamos a hacer bueno sin Dios definitivamente no vamos a avanzar mucho con Dios vamos a avanzar más aún cuando Dios nos llama a su presencia porque vamos a pasar de esta vida terrible de esta vida dolorosa de tanto sufrimiento a una vida eterna a una vida eterna que promete que no va a haber dolor no va a haber hospitales no va a haber enfermedades no va a haber COVID no va a haber falta de trabajo no va a haber envidia no va a haber traición porque vamos a estar en otro nivel en otro planeta junto con Dios en esos cielos que él ha preparado para nosotros esas mansiones celestiales así que nosotros deberíamos tener esa alegría y entusiasmo de aprovechar este tiempo y poder avanzar llevando el plan de salvación piedra dice que no se oye probablemente tienes sin volumen tu video mi amor tienes que subir el volumen porque todo el resto de las personas están escuchando para cerrar hay cuatro puntos consejitos como siempre que doy antes de irme qué nos falta para invitar a otros a conocer a Dios qué nos falta nos falta valentía nos da pena hablar de Dios te sientes de pronto intimidado porque colocas en las redes que tú eres un un amante de Dios o te da pena de pronto compartir una oración o te o piensas en el que dirán sabes que mucha gente vive del que dirán ay no y si digo que soy creyente que dirán de mí ay no tan religiosa esa Claudia y está pintada qué importa luego es que tú vives de los demás no a mí no me importa que digan que yo soy cristiana qué bueno que lo digan me alegra muchísimo punto número dos oremos por los demás dice la palabra de Dios que oremos sin parar oremos sin cesar los unos por los otros punto número tres no nos cansemos de servir sirvamos a los demás como podamos como sea la mejor manera los recursos que tengas si te queda platica y puedes comprar mercados extra compra distribuye alimentos mascarillas desinfectar antes de manos lo que tengamos que hacer pero sirvamos por favor ese es la el punto importante y el número cuatro y último nuestro testimonio a veces las palabras sobran a veces las palabras sobran solamente la presencia de una persona lo que irradia esa persona es un testimonio así que la manera en que tú te vistes te comportas cómo tú hablas cómo tú tratas a tu esposa a tu a tu esposo a tus hijos a tus compañeros cómo te expresas en las redes eres vulgar eres grosero qué es lo que tú haces con tus redes sociales eres un ejemplo o eres uno más del montón que coloca cosas vulgares solamente para ganar más likes pensemos en todo esto y meditemos cómo podemos impactar a otros sobre todo en estos tiempos complicadísimos que estamos viviendo cerramos el tema de hoy dando gracias a dios por su palabra son las siete de la mañana ya con treinta y siete minutos y te acabas de conectar bienvenidos me alegra muchísimo que estés con nosotros gracias a cada uno de los que se conectan esta mañana dios los bendiga bendiga su vida bendiga sus trabajos sus finanzas su salud recuerda que no hay nada imposible para dios y recuerda también que dios está aquí para levantarnos a cada uno de nosotros vamos avanzando llegando por supuesto a lo que está pasando en el mundo en este momento y lo vamos a hacer rápidamente miren mañana yo sé que ustedes no viven aquí la gran mayoría pero para nosotros eeuu es un país que amamos muchísimo acá hemos formado nuestras carreras nuestra vida acá llevamos sacando y educando a nuestros hijos no es lo mismo vivir en perú que vivir en eeuu no es lo mismo vivir en colombia que vivir en eeuu 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 es una gran nación gracias a que podemos trabajar y vivir acá podemos ayudar a muchos de nuestros seres queridos en latinoamérica podemos mandarles dinero podemos apoyarlos porque aunque aquí se trabaja muy duro y no caen dólares de los árboles tenemos bendiciones que a veces son muy difíciles de alcanzar en nuestros países así que si tú vivas en eeuu ama este país y ahora por eeuu en vez de criticarlo ahora por el eeuu está atravesando un tiempo muy complicado no solamente por la pandemia sino también mañana es un cambio de gobierno para los que somos seguidores de dios sabemos que el nuevo gobierno son más libres tienen eso va a haber más libertad apoyan el aborto apoyan cosas que nosotros como creyentes no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo que se hagan los abortos pero ya no hay nada que hacer en este momento ahora la tarea es orar y obviamente nosotros poner de nuestra parte como digo yo en la la en la responsabilidad de lo que está pasando en el mundo no es solamente de dios dios tiene la culpa no tú también tiene la culpa y yo también tengo la culpa en la pandemia que está pasando no es que dios no la mandó para castigarnos todos tenemos que ver en esto todos tenemos que ver entonces igual pasa con el país si el país lo gobiernan estas personas que dios les permite llegar allí pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte puede ser que el gobierno sea a favor del aborto pero tú eres el que va a marcar la diferencia yo soy la que no estoy a favor del aborto ellos pueden estar a favor pero yo no y yo no lo voy a promover y no lo voy a promulgar y voy a seguir hablándole a las muchachas que abortar es antibíblico si yo tengo la oportunidad en un libro en una conferencia yo voy a hablar con ellas se los voy a dejar saber yo voy a poner mi granito de arena tú qué vas a hacer tú también deberías pensar en cómo tú vas a contrarrestar lo que va a pasar con el nuevo gobierno pero bueno el punto es que mañana llegó la hora hacia el mediodía se va a hacer este acto que se espera con toda la verdad con toda la fe no sea un acto violento sino que sea un acto tranquilo y para garantizar entre comillas la garantía de la tranquilidad de los asistentes se han desplegado más de 25 mil uniformados de la guardia nacional y unos 2 mil 700 militares entre los que se destacan algunos expertos en explosivos que ya están allí en washington washington en este momento respira una calma y una paz se ve espectacular el capitolio es imponente es hermosísimo pensar que estuvo tan atacado hace pocos días pero con la ayuda de dios mañana se va a poder hacer todo de la mejor manera eso lo que nosotros queremos obviamente los medios de comunicación tanto en latinoamérica como también acá en los eeuu estarán cubriendo esta importantísima noticia y es obviamente lo que nos espera con este nuevo mandato así que va a haber música invitados especiales algunos estarán invitados digitalmente porque obviamente se están tomando todas las medidas correspondientes para poder salir adelante así que estamos agradecidos con dios por esa buena noticia vamos avanzando con otras informaciones mañana estaremos súper pendientes esta mañana visité nuestro blog de claude pinzón sirve a nuestra comunidad y subí algunas notas para que ustedes visiten la página como por ejemplo tienes ganas de hacer ejercicio ejercitarse afuera es la mejor opción ahora si tienes que ir a un gimnasio las recomendaciones son prepararse antes de ir por favor voy a dar algunos consejos si eres de los que dices no yo no puedo hacer ejercicio en la casa yo tengo que ir a un gimnasio y esos gimnasios que están abiertos porque hay muchos gimnasios que están cerrados depende de las ciudades donde vivamos acá donde yo vivo está todo abierto y funcionando yo vivo en un lugar donde ha subido muchísimo el COVID en Arkansas pero nunca jamás como Florida Texas y otros lugares pero eso no quiere decir que no estamos en peligro ahora si tienes ganas de ir a hacer ejercicio y definitivamente vas a ir al gimnasio escucha bien lo que tienes lo que tienes que saber número uno buscar un gimnasio que tenga techos altos buen flujo de aire y sistemas de ventilación adecuados yo sé que suena que cómo voy a ir a mirar qué tal es el gimnasio si tienen buena ventilación o no en este tiempo créeme que hace una gran diferencia yo de ti si iba a mirar el tal gimnasio donde te vayas a meter punto número dos asegúrate de que todo el personal y otros asistentes al gimnasio estén obligados a usar tapabocas en todo momento tú no puedes estar en un gimnasio con la boca destapada sudando y dejando dios no permita el virus ahí porque hay gente que tiene el virus y ni siquiera está enterada que lo tiene punto número tres ve durante los tiempos de bajo uso y mantén los entrenamientos breves para minimizar minimizar la exposición punto cuatro llegar en ropa de entre de entrenamiento y bañarse en la casa yo sé que muchos gimnasios tienen duchas disponibles mucha gente se baña en el gimnasio y de ahí sale para el trabajo en este tiempo guácale yo no lo haría yo le aconsejo a la gente que no lo haga báñense en la casa vayan de noche o vayan muy temprano cosa de que no tengan que usar las mismas duchas que otras personas están utilizando y en el último punto utilizar desinfectante para las manos con al menos un 60 por ciento de alcohol esa es una de las buenas recomendaciones otra noticia que quiero compartir con ustedes que me preocupa tremendamente es la segunda noticia en menos de 15 días que viene desde el sur de la florida y es el secuestro esta palabra secuestro para otros países en latinoamérica es muy común hablar de secuestros en miami es preocupante es el segundo caso de una joven de 18 años que fue secuestrada en pembroke pines y se encontró cerca de es preocupante de verdad es preocupante el primer secuestro que hubo lo compartí aquí en nuestro programa fue una enfermera que estaba llegando a la clínica donde trabajan la que plan en western y fue secuestrada en el estacionamiento de su trabajo la llevaron a un lugar la violaron y luego la abandonaron en un centro comercial esta chica pues imagínate el trauma la el dolor de todo tipo dolor físico dolor en el corazón de poder haber sido secuestrada en su propia parqueo de su oficina de su trabajo ahora esta jovencita de la cual voy a hablar una jovencita de 18 años fue secuestrada en pembroke pines más de mil millas y 24 horas después fue encontrada en a salvo gracias a dios en virginia a las afueras de washington dc después de horas de incertidumbre la terrible experiencia llegó a su fin cuando nicol martínez y su presunto secuestrador un latino desafortunadamente yadier sánchez fueron encontrados en alexandría virginia a las afueras de la capital del país según informó la policía de pembroke pines él tras el traslado fue trasladada la chica a un hospital con heridas leves ella con 37 años está ella 18 y el secuestrador de 37 que en este momento está detenido con la policía según lo que dice esta nota y es lo que yo quiero quiero dejarles saber porque lo que me preocupa es que todo comenzó poco después de la medianoche el domingo cuando nicol martínez y sus padres fueron confrontados en su casa o sea ellos estaban en su propia casa no estamos hablando que estaban en la calle en el supermercado en la farmacia o en van manejando y alguien los cerró no en su propia casa cuando llegó javier sánchez de 37 años y la familia fue amenazada a punta de pistola frente a la casa ubicada en el 9 00 south west y las 147 terras puso en su camioneta roja allí y se los llevó a varios bancos esto nosotros como lo digo en otros países es una noticia que se oye todos los días pero para nosotros en miami es la primera de las primeras veces que escuchamos este tipo de secuestros se llevaron a la familia a todos los bancos para que sacaran dinero y obviamente luego se llevó a la muchacha de 18 años por ahora en lo que he leído de la noticia todavía no se conocen detalles si el delincuente abusó sexualmente de ella lo que sí se sabe es que ella tenía algunas heridas así que por favor estamos haciendo un llamado como centro de comunicación a cada persona en florida en miami a que tengan muchísimo cuidado ni siquiera estar afuera frente de la casa es garantía el secuestro y violación está haciendo ahora la nueva modalidad de miami así que por favor mujeres y hombres porque obviamente aquí si llega una persona armada y te obliga a montarte un carro ir a sacar plata del banco que defensa puedes tener tener muchísima precaución no quedarse afuera en la calle hablando con nadie mujeres que salen solas a comprar por allá a la medianoche ay se me olvidó algo voy a ir hasta el supermercado que está abierto 24 horas un peligro también siempre lo digo un peligro las mujeres que se van por allá a la madrugada hacer ejercicio no pues yo sé que están con toda la fiebre de bajar de peso y toda la cosa pero qué haces tú en la calle a las cuatro y media de la mañana cinco de la mañana por dios eso es buscar lo que no se te ha perdido o sea no te busques problemas ni tampoco en la tarde ya cuando cae el sol es un peligro que una mujer esté en ropa de hacer ejercicio por ahí sola tú no sabes quién se te puede aparecer y lo que puede pasar así que ahí estamos haciendo un llamado de atención también tengo una invitación hoy martes 19 de enero a recoger mercaditos hoy va a haber distribución de mercado al estilo drive-thru o sea no te tienes que bajar del carro va a ser en el 105 00 northwest y la 7 avenida en la ciudad de miami en de table baptist church va a haber una entrega de alimentos en esta iglesia patrocinada por farm share así que es gratis para la comunidad si estás corto de mercado vives en el área de miami te estamos invitando a que pases hoy a las 10 de la mañana a la una de la tarde perdón una de la tarde a recoger tu mercadito voy a repetir la dirección 105 00 northwest y las 7 avenidas 105 00 northwest 7 avenida en la ciudad de miami table baptist church a partir de la una de la tarde tendrá distribución de alimentos y estamos contentos por eso otra noticia que le está dando la vuelta a los medios de comunicación rápidamente es una nueva modalidad que está tomando está llegando a florida resulta que los turistas están viajando de otros países a llevar a llegar allí a florida a pasar unos días de vacaciones y a ponerse la vacuna contra el kobe o sea en pocas palabras el turismo de vacunas ha llegado a la florida llegan en busca de pasar unos días de vacaciones inmunizarse contra el kobe y quitarle la oportunidad a los residentes de ser vacunados ojalá pronto el gobierno tome cartas en el asunto y no permitan que las personas estén llevando las vacunas sino que le den prioridad a la gente que vive en miami o sea muy lindo que vayas a miami que chévere unos días de playa vacaciones pero deja que los que viven en miami se vacunen por favor eso no es una no es una buena idea lo que estás haciendo o sea que acá te estoy retando a que si tú eres un turista deja que los que viven en miami se vacunen primero por favor y en otras informaciones hoy nos hemos unido al trabajo de wikipedia o wikipedia o wikimedia o wikimedia cada cada uno como lo pueda llamar uno le dicen wikimedia otro le dicen wikimedia otro le dicen wikipedia otro le dicen wikipedia como suena wikipedia pero bueno esta es una historia muy interesante porque ellos están cumpliendo 20 años wikipedia es una enciclopedia el libre que está al alcance de todos nosotros muchos de nosotros a veces cuando queremos buscar la vida de alguien la biografía de alguna persona o de alguna compañía pues aparece allí en esta gran biblioteca que es libre es una información que se evita de manera colaborativa no es solamente que un grupo de personas que trabajan para wikipedia se van a encargar de hacerlo tú puedes ser voluntario y trabajar corrigiendo las notas que allí se colocan es administrada esta compañía que cumple 20 años por la fundación wikimedia una organización sin ánimo de lucro cuya financiación es basada en donaciones sus más de 50 millones de artículos en 300 idiomas han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo lo que suma más de 2 mil millones de ediciones y permite que cualquier persona pueda sumarse a este proyecto para editarlos a menos de que la página se encuentre protegida contra vandalismos para evitar problemas o disputas y si es verdad yo a veces entrado wikimedia wikipedia a buscar alguna información y hay una opción que te da si tú quieres agregar algo más a esa nota por ejemplo tú la lees y te das cuenta que está desactualizada tú puedes si está abierto entrar y editar esa nota o agregarle quizás un dato que hace hace falta fue creada en el año en el año 2001 el día 15 de enero por el señor jimmy wells y larry singer es la mayor y más popular obra de consulta que hay en internet desde su fundación wikipedia no sólo ha ganado su popularidad sino que se encuentra entre los 20 sitios de web más populares en todo el mundo además de su éxito que ha proporcionado la aparición de proyectos hermanos como wixi 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 wixionario wiki libros wikiversidad wix code wiki noticias wiki source wiki espacios y wiki viajes o sea que comenzó todo con wikipedia o wikipedia y de allí ha venido saliendo otras otros proyectos hermanos ahora wikipedia que cumple 20 años y los estamos aquí celebrando festejando es una enciclopedia entendida como soporte que permite la recopilación el almacenamiento y la transmisión de información de una forma estructurada también es un wiki por lo que con pequeñas excepciones puede ser editada por cualquier persona y es de contenido abierto junto con su cofundador jimmy wells el proyecto constituye un esfuerzo para crear distribuir una enciclopedia de la más alta calidad posible a cada persona del planeta en su idioma esta wikipedia ha recibido críticas como todas las plataformas reciben críticas algunos la han acusado de parcialidad otros han criticado sobre política y otros dicen que favorecen ciertas cosas ciertos partidos políticos pero eso no solamente wikipedia eso le pasa a todos hasta los canales de televisión las radios no pueden evitar mostrar cuál es su propia preferencia política tiene 300 ediciones desde más de mil artículos en inglés en sueco en alemán en francés en italiano español polaco en japonés en chino en árabe portugués mejor dicho en los idiomas que tú quieres puedes llegar a encontrar cualquier noticia como podemos apoyar a wikipedia bueno tenemos una forma de poderlos apoyar porque ellos son una fundación sin ánimo de lucro wikipedia está siempre dispuesta a que tú puedas donar dinero para ellos y la pregunta del millón es a donde van las donaciones que se puede dar a wikimedia la fundación bueno las transparencia en la base de misión de la fundación conoce como las personas gastaron las donaciones del año pasado para hacer los sitios para que sigan mejorando y también apoyando a las personas de bajos recursos en diferentes lugares del mundo tú puedes hacer una donación y esos donantes voluntarios a través del mundo van a poder ayudar para que otras personas puedan tener pues acceso a las computadoras también tú puedes hacerlo que puedan empoderar el acceso al conocimiento haciendo donaciones podemos permitir que muchas personas que quizás no tienen en alguna facilidad para tener computadoras o para poder tener alguna información sobre todo lo que nosotros podemos encontrar en enciclopedia pues a través de esas donaciones en wikipedia tú puedes hacerlo conoce hoy wikimedia la fundación voy a compartir el link en nuestro blog de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad para que muchas personas puedan tener acceso a esto y conocer más de esta interesante fundación y todo el trabajo que están haciendo además si tú eres voluntario o donas a esta fundación también lo puedes deducir de tus impuestos porque ellos te van a hacer llegar la forma de llenar esa esos documentos y cuando tengas que hacer tus taxes acá en eeuu tú puedas obviamente hacer tu parte y es deducirlo de tus taxes y así pues también parte de lo que tú has dado la fundación se te va a regresar en tus próximos taxes y para cerrar ya cuando el reloj marca las 7 con 57 en la mañana hay buenas resoluciones financieras que podemos hacer en este comienzo de año y me voy a ir con esto creamos creemos un fondo de emergencia hay que aprender a ahorrar yo sé que cuesta mucho cuando estamos en un tiempo apretado hablar de guardar un poquito es difícil pero es importante pongamos nuestros asuntos en orden todo lo que está pasando en el mundo en este momento nos lleva y nos invita a que en cualquier momento tú y yo nos podemos enfermar podemos faltar que bueno poner todas nuestras cosas en regla en consejo número 3 haz algunos recortes permanentes a veces gastamos mucho dinero en cosas innecesarias empecemos a apretarnos un poquito el cinturón sobre todo mientras pasamos esta crisis que estamos viviendo con la pandemia consejo 4 invierte para enfrentar los altibajos en estos primeros meses de febrero marzo quizás podemos tener una manera de ahorrar si es que estamos trabajando y así vamos a tener guardadito para cuando vengan los momentos de baja entrada económica también otro consejo practica la gratitud hay que aprender a dar como le hemos dicho desde el comienzo del programa y ser agradecidos y una manera de agradecer es darle a otros que quizás no tienen y también poder como siempre ser pues justos con nuestros diezmos y ofrendas especialmente si somos creyentes en ciertas religiones no se practica en otros se llaman de pronto dar las bueno lo que te piden en la en la iglesia poder dar esa ofrenda poder dar ese dinerito que las iglesias necesitan pues de esa manera ellos también se mantienen y necesitan seguir adelante nunca des pensando y en qué se va a gastar el cura mi mi dinero que yo le doy acá en esta platica que estoy poniendo no te preocupes es problema de ellos con dios uno hace su parte y es dar la donación dar esa limosna dar esa ofrendita ese diezmo como lo llamen en tu país en tu tierra en tu religión lo importante es dar es más bonito dar que recibir así que nos vamos con ese precioso mensaje tengo que irme pero me voy a quedar unos momentos para leer la propuesta hermosa que tiene hoy nuestra queridísima cabullita con el reto del día así que damos gracias a dios por todo lo que nos permite vivir hoy los esperamos esta tarde a las tres de la tarde en una edición especial para hablar de ricardo montaner y su familia no se lo pierdan hoy tres de la tarde hora este de los eeuu chao chao bendiciones bueno yo quiero ver dónde quedó la propuesta de nuestra linda cabullita el reto de hoy acá está en segundo ahí como cuesta abrirlo ahí está ok listo el reto de hoy es dejar todo en manos de dios él me ama porque quiere amarme porque soy su hija sin pedir nada a cambio solo quiere que crea en él en su confianza su amor me libera y quita todos los miedos y ataduras de lo que no es de él le da siempre así sentido a mi vida qué lindas palabras ni cabullita ni que fueras periodista y escritora por favor qué inspiración yo coloco acá los retos de cabullita todos los días desde bogotá colombia con él ya nos acostumbramos a cerrar nuestro programa así que gracias lo voy a repetir claro que vale la pena repetirlo pero que yo bajo la canción acá de mi oreja dice el reto de hoy es dejar todo en manos de dios él me ama porque quiere amarme porque soy su hija su hijo sin perder nada a cambio solo quiere que crea en él en su confianza mira esta otra parte su amor me libera y quita todos los miedos y ataduras de lo que no es de él le da siempre así sentido a mi vida preciosa preciosa palabra mi cabullita estás hecha toda una inspiración ella prepara estas palabritas para cerrar nuestro programa y yo se lo agradezco tanto tanto ya ayer empecé a copiar ese mensaje de cabullita y lo coloco solito vale la pena esa reflexión solita para que no se pierda entre tantos mensajes que nos entran acá en el chat del programa así que un abrazo para para cabullita giraldo su inspiración hermosa que dios se la pone en su corazón y ella tan linda entra y la coloca y la escribe allí así que muchísimas gracias preciosa preciosa bueno rapidito recorderis recorderis y recorderis hoy a las 3 de la tarde tenemos un programa especial estaré haciendo el resumen de la rueda de prensa con Ricardo Montaner Camilo Mau Ricky todo lo que nos hablaron a los periodistas acerca de su nuevo éxito la canción amén no se pierdan todo lo que pude escuchar en esta rueda de prensa porque lo estaré compartiendo junto con Elaine Enríquez nuestra Lindy Lane que tiene un espacio especial hoy estaremos haciendo un podcast para poder tenerlo después al alcance de todos ustedes así que están más que invitados 3 de la tarde hora este de los Estados Unidos hora de Miami y mañana por favor no se pierdan la historia de impacto de Fabian Nava a las 5 y 30 de la tarde como este hombre sufrió todo a raíz del COVID gracias a COVID le dio un stroke estuvo estuvo prácticamente prácticamente al borde de la muerte intubado dos veces tuvo que aprender a hablar a caminar a comer a hacer tantas cosas y hoy después de meses de recuperación todavía tiene efectos de COVID y efectos del stroke así que vamos a aprender cómo es la vida de un empresario que tuvo que pasar por estos momentos tan difíciles y estoy segura que será una historia de impacto historia de impacto mañana a las 5 y 30 de la tarde ya va a haber pasado lo de las lo de la el mando de de Biden ya habrá nuevo presidente no hay pretexto para no conectarse a las 5 y 30 de la tarde hora de los Estados Unidos así que ahí quedan estas dos invitaciones y la tercera invitación viene directamente desde OVM Radio y One Vision Ministry ya que los pastores Enrique y Elaine ay Dios mío entre tantas es me enredo van a tener un servicio especial este sábado que viene a las 6 de la tarde estará predicando la pastora Elaine Enrique y estás invitado que tengo que hacer ir y cómo tengo que ir con guantes con tapabocas va a haber facilidad para desinfectarte tus manitos distanciamiento social pero poder celebrar a Jesús esa es la idea este sábado 6 de la tarde será en las instalaciones de OVM Radio ubicada en la ciudad del Doral en el estudio 2218 Northwest y la 82 avenida de la ciudad del Doral si no tienes nada que hacer el sábado a las 6 de la tarde y andas por ahí medio desprogramado con ganas de oír una palabra linda que te levante tu espíritu y que puedas compartir con poquitas personas porque es un grupo reducido pues no dejes de ir después de a través de esa linda enseñanza que va a tener nuestra querida Elaine Enrique va a haber un pequeño refrigerio por lo que es importante que tú puedas confirmar tu asistencia puedes confirmarla acá en el chat del programa puedes dejarme escrito ahí voy a ir el sábado con dos personas o voy a ir solo o voy a ir sola para que puedan tenerte refrigerio o sea algo de comer cuando termina el servicio sábado 6 de la tarde llegar puntuales con todo lo que se necesita si se te queda la mascarilla no te preocupes que allá te van a instalar una apenas llegues no te preocupes hay distanciamiento social y toda la emisora está desinfectada de paso conoce los estudios de OVM Radio un abrazo y un beso para One Vision Ministry para toda la gente linda de OVM Radio que se reúnen allí cada 15 días y este sábado hay reunión a las 6 de la tarde 2218 Northwest 82 avenida en la bellísima ciudad del Doral con esta información terminamos gracias a todos los que se conectaron Dios los bendiga que tengan un día bonito cuídense mucho felicitaciones a todos los que cumplen años en un día como hoy que tengan un día súper súper especial yo sé que hay mucha gente que se conectó voy a saludarlo rápido porque sería una grosería de mi parte irme sin saludar a Mayra Maqueira Luz Carime también a Jenny Alba a Dulce Sensación Tortas Nicas Marca Centeno Dilce Estrada Rosa Díaz también está por acá Mabel Bermúdez Jenny Talba Aida Salazar Ninfa Pantoja Piedad Marina Mabel Bello Digna Emirita desde Grecia Rosaura Porras está también por aquí Gerinelda Esteves Jackie Mercado Sandra Susana desde Orlando Florida y Pilar Espinosa también está Laurita Arat Laura Arat ¿Quién más? ¿Quién más? Santa Cristiana Dilcia Fabián Nava Elsie Orozco Elvis Fernández Norma Cabañez desde Córdoba Argentina también Mayrita Maqueira Heidi Santobal Cabuya Giraldo Sofanor Paredes Saulo Gómez Sofanor Paredes dice muchas bendiciones gracias por el valor de orar y bendecir a la gente saludos desde Chile que bueno que bueno que nos saludas desde Chile nos alegra muchísimo tenerte aquí como como seguidor y como oyente y ojalá no sea la primera vez que te vengas a conectar todos los días a la misma hora 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos hora de Miami al tiro po como dicen los chilenos un abrazo Saulo Gómez Mafer Maldonado Jeff Rodríguez también está Sonia Melgar Mari Muñoz desde Barranquilla Colombia Eli Castillo desde Santa Argentina Salta Argentina Sirlene Clark también un abrazo Araceli Orellana el Ministerio Casa de Dios Aida Cortés está también María Fernanda Peña a quien le mandamos un abrazo a Mafe Piedad Marina Blas Blanca Pineda Adri Sierra Silvia Cruz también está a ver quién más quién más quién más quién más también Oscar Cifuentes mi Barbie Linda desde Naples Florida Araceli Orellana Leti Ortiz Brenda Landrau Brenda Landrau Anita Mota Uy una cantidad de gente que rico que bendición Yuri Pantoja buenos días también están estudiando hoy ya los chicos ya se les acabó las vacaciones de Martin Luther King ayer era día festivo por acá Marta Monsalve un abrazo también Mabel que ya la saludé ok yo creo que ya Marta Monsalve también linda un abrazo grandotote el apóstol Miller Giraldo saludos desde Ibagué Colombia qué rico pastor estar contigo gracias por conectarte con nosotros estamos súper contentos de que llegues desde Ibagué Colombia conocemos mucha gente linda de Ibagué que viven por acá también obviamente desde Estados Unidos que estamos nosotros conectados bueno creo que ya saludé a todos Anita Mota Brenda Landrau gracias por conectarte con nosotros mañana nos vemos mañana tenemos una nueva edición de un día a la vez a través de OVM Radio la primera que tengan todos un día feliz gracias por estar con nosotros y será hasta mañana y esta tarde a las tres de la tarde si quieren saber más de la vida de Ricardo Montaner y toda su familia un abrazo chao chao bendiciones